¿Qué pasa si te digo Que no sé en qué momento exacto ocurrió Y tal vez digas tú lo mismo Con movimiento de agua y fuego Siempre te aviso vino y se quedó ¿Y qué pasa si te digo Que hoy está ardiendo nuestro pobre corazón Y el sentimiento de un canario En un ambiente desolado Un palmero presta su voz Y llegará el día en que algún momento Se escuchó nuestro truendo más que el del volcán Y lo que conlleva ser palmero tiene El significado de fuerza y voluntad Y no me arrepiento de nacer y crecer En esta ladera que en su día se juntaron nuestras vidas Y que la lava y el fuego nos la juntan otra vez Un cúmulo de sentimientos Que se fueran en nuestro cimiento La vida de muchos palmeros que ayer se vieron con miedo Y hoy sus recuerdos perdieron Y en época de incertidumbre Mientras unos lloran otros venden sus pañuelos La hipocresía nos irrumpe Vete a hacer turismo donde hoy mil vidas se perdieron Y que pasa si te digo Que está ardiendo nuestro pobre corazón Y el sentimiento de un canario En un ambiente desolado Un palmero presta su voz Y llegará el día en que algún momento Se escuchó nuestro truendo más que el del volcán Y lo que conlleva ser palmero tiene El significado de fuerza y voluntad Y no me arrepiento de nacer y crecer En esta ladera que en su día se juntaron nuestras vidas Y que la lava y el fuego nos la juntan otra vez Y que la lava y el fuego nos la juntan otra vez Gracias Y que la lava y el fuego nos la juntan otra vez